¡La Fuerza Guerrera ya está más cerca de ti! ¡La Fuerza Guerrera ya está más cerca de ti! La viejita pa' allá, la viejita hasta el suelo, el viejito a gozar Bailaban con la banda muy alegres los viejitos, la tambora sonaba y bailaron de caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá, la viejita hasta el suelo, el viejito a gozar ¡No te raje como aquí! ¡Échale macizo! Conocí a los viejitos alegres bailando contentos ayer en Mazatlán Al bailar, el viejito brincaba y saltaba de justo con este compás Carnaval, la fiesta más grande de las que celebran ayer en Mazatlán Luego vi que tocaba bonita la banda, el recodo por el maletón Bailaban con la banda muy alegres los viejitos, la tambora sonaba y bailaron de caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá, la viejita hasta el suelo, el viejito a gozar Bailaban con la banda muy alegres los viejitos, la tambora sonaba y bailaron de caballito El viejito pa' acá, la viejita pa' allá, la viejita hasta el suelo, el viejito a gozar El viejito pa' allá, la viejita hasta el suelo, el viejito pa' allá, la viejita hasta el suelo, el viejito pa' allá Ella fue grande, es suelo la batalla, es suelo la guerra, es suelo la clase, es suelo el joven El viejito pa' allá, un revés contra otro, el viejito pa' allá, un revés contra otro, el viejito pa' allá Y dicen los maletones, que la monta se hagan dentro, que la consuma, que la consuma ¡Gracias señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ruanda de fuego! ¡Oye, señoras y señores! ¡Equipo de Javier, mundo de Bolivia! ¡Salud a los Panaméricos! ¡Salud a la bella y a las vicentas! ¡Anda! ¡Pikachu de Villamalero! ¡Lugo de negro! ¡Y esta la batalla! ¡El kilómetro mate! ¡Ya se ve! ¡Ya se lo dio! ¡Díselo! ¡Lugo de negro! ¡Lugo de negro! ¡Y esta la empresa 3 amigos! Así es como les pedimos a nombre de la ganadería líder del occidente, Rancho San Miguel, de equipo vaquero bronco, de la empresa 3 amigos, de los oficiales en este jaripeo. Ahí está toda la gente.